¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Tecnoafalo.com.ar Nuevamente estamos en el evento del Sony Xperia ZL Acá tenemos por supuesto el ZL en nuestras manos Que tiene una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 1920x1080 con un panel LCD TN Después por supuesto si hacemos el random de las cosas técnicas y físicas que tenemos acá Tenemos el botón en el medio tal y cual vimos con el Xperia Z Los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo En la parte de la izquierda nada más que un espacio para poner una cuerdita Acá arriba tenemos el conector micro USB Recuerden este no es sumergible así que no lo voy a tirar al agua por supuesto Arriba el conector de 3,5 milímetros para escuchar música con auriculares o parlantes Abajo absolutamente nada Tenemos también acá casi me olvido el botón de la cámara que es de doble estado Es decir si presionamos hasta el fondo tomamos la foto Y si presionamos hasta la mitad hacemos el foco Por supuesto lo que es la interfaz de esas cosas es básicamente lo mismo que vimos con el Xperia Z También en la parte más técnica tenemos 2 GB de RAM Y un procesador Snapdragon S4 Pro que corre a 1.5 GHz Y es de 4 núcleos Algo interesante y que está bastante a la vista es que está muy bien aprovechado el espacio Y es el teléfono más compacto en lo que es pantalla de 5 pulgadas Es decir es como que la pantalla está bastante grande y el cuerpo va a ser bastante pequeño Muy parecido a lo que vimos con el Razor Y pero básicamente con el Xperia ZL Ahora les toca a ustedes díganme abajo en los comentarios si les interesa el teléfono Si se lo van a comprar Va a estar a 7 mil pesos liberado en el Sony Store Y por supuesto más adelante pondremos los precios con las operadoras Soy Nicolás Fishman de tecnoafalo.com.ar Y nos vemos en próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!